Hola amigos de youtube, hoy os traigo un video tutorial con Ale92, si era 92 no? confirmamelo Vamos a instalar el XSplit Full, la grabadora de video Ale92 me va a estar guiando, porque yo lo se Es un novato Es un novato No, novato tampoco No sabéis nada Joder puta No sabéis nada de la vida Aquí está el archivo WinRAR que os subiré a Mega Y bueno, empecemos Tiene que traer el archivo RAR al escritorio Vale, vale, cual es el archivo RAR? Ah, el WinRAR, vale, vale, ya lo tengo en el escritorio, coño Pero, traelo Ya, ya lo tengo en el escritorio Pero, que lo traiga el WinRAR, que lo traiga Ya lo tengo ¿Dónde está? ¿Este? No, pero que lo traiga ese archivo afuera Ah, adiós No, no te entiendo Que está ahí con los archivos Vale, haberme lo dicho antes A ver... Sí Anda que... No aprendes, no aprendes No, 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 no más Vale, para quitar... eso, vale Ahora tiene que darle al... Instalar, al installer Que difícil Que difícil Que difícil Espera, pues hay que hacer una cosa más difícil Podría hacer una cosa Next, next Next Espérate un momento, vale No de tan rápido ahora, espérate Cuando se instale... No, espera, pero... Yo no quiero que se instale en esta computadora Entonces... Espera, en esta computadora sí Ah, vale Vale, se está instalando el Adobe Flash Player Vale A ver Pensaba que decías... Que estaba diciendo XSplit Vale, listo Ahora, dale a finalizar Vale Venga, vamos, 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 que nos vamos Soy mexicano Ahora, dale, next Next O sea... Ya está como está ahí No falta Espera, pero yo lo quiero instalar en otro sitio Bueno, pues si quieres Disco local, eh Pero yo hice yo, nada más que le di next No es falta que... A ver, yo lo quiero instalar en G, si, no? Si Vale Eh... En... O sea, voy a crear una nueva carpeta Eh... 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 No es falta que crea carpeta Eso se de que hago... O sea, se de crea una carpeta sola De XPlay Ah, vale, guay Eh... Y ok Next Desktop Instalar Instalar Ya te esperaba un ratito Ahora te espera un momento, vale? Ah... Ahora, ahora, cuando te... Si sale, vale? Te te espera un momento, te he ido a una cosa Funciona, funciona, funciona ¿Lol? 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 No podrá... No podrá ser full Porque tenemos que poner ahora el parche, no? El crack, no? No, eso no... No lo hacen como digo yo Dale a finalizar Bueno, pues... Bueno, pues tenemos... Tenemos que hacer una cosa Quitalo, coño Venga, finish Vale Ahora te vas... Ahora buscad la carpeta donde se ha guardado la XPlayPlay O sea... El programa entero La... La de ShibOSG Vale X Eh... Ya está, coño Ahora te pasa... El core ahí Coño, se me ha... Se me ha puesto todo esto En... Lo... 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 Nada, me la suena Pasa Ahora pon... Ahora pon... El core ahí, pegalo Se emplaza el core Coge el core de la carpeta y lo pasas Que ñata Ahora tenemos que sacar... El core esto, el corazón Jeje El core no, el core Eh... Y moverlo, arrastrarlo Mantened... Pulsado Bueno, no es tan difícil Pero ya os salva que lo sepáis hacer Tienes que copiar y pegar Es más fácil también Eh... Es más fácil Coge... Ahora está esto aquí No es tan difícil Si no lo sabéis hacer... Ahora copiar y reemplazar Ahora... Continúa Ah, vale... Ah, sí, que necesito por cuestión de dar permiso su puta madre Venga, ya está Venga, ya está Ah... Ah... ¿Cómo? No te deja... Está cancelada Es el tema para esto Es que quieres Ahora ha probado Ahora le explico normal Tú, haz una cosa Puedo usar el chivo y pon una carpeta Pon toda una carpeta No, pero en ese disco lo... No, tío No Espera ¿Esta carpeta? ¿Esta carpeta? ¿Esta carpeta? No se puede... No se puede hacer eso No se puede hacer No sé si no funciona Pues lo meto en una... Todo eso... Todo ese archivo lo mete en la carpeta No, tío La que está aliando, tío La que está aliando Mira, aquí está el macahost Quita eso, tío Pógelo Quita eso, dais Míralo Y ahora Todos los archivos que están fuertes Los mete en una carpeta Que ponga xplay Los archivos que sean del xplay Ponlo todos acá Ahí tenemos el problema A ver ¿Cuáles son del... Del xplay? Vídeos Eh... A partir de abajo A partir de eso Ah, vale Vale, guau Con... Pone xplay Se pone... P L Y... Y la... T Hagamos lo que hago yo, jaja Bueno, si ya... Este cabronazo me está liando Eres un mal guía Tira para abajo Tira para abajo Tira para abajo Tira para abajo Me vengo con la frutita Con la frutita del ratón De para abajo Va fácil No se va... No se va... Tira para abajo Tengo que estar ahí a... No pasa nada No pasa nada Venga... Vamos... Un mes después... Me cago en tu madre Venga ya está Ay nooo Si... A lo mejor A ver... Vale... Ya está... Ahora copia ese archivo Verá como te dejas ahora No, pero... Ahí está Ya está Ya está... Vale, lo voy a buscar Sí, aquí está Vale, ahora aquí... Cierra el skip play y... Ábrelo Cierra la carpeta y abre el skip play Normal... Ahora cerramos Cerramos... Que cerramos... Si cerramos... Donde lo hemos instalado... Cerramos todas las carpetas Cerramos todas Bueno cerramos todas las carpetas Porque no van a... No nos va a servir de nada Eh... Ahora está para el Giflin o más Aquí... Al... 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 Acceso directo Sí, acceso directo de las Ok, pero lo voy a poner aquí Que son mis cosas Espera, lo voy a poner en mi carpeta Que este ordenador es afectado Ya... Es una puta carpeta, como puedes estar tardando tanto Ahí estamos Lo bueno es que tengo que form... Que reiniciar todo esto Para... Para que... Salga la carpeta y el cambio de carpeta No sé para qué he creado la carpeta Si puedo meter esta aquí Yo directamente A ver... Hay que play Esto... Aquí está... Vale, ya está Y esto... Esto elimino... ¿O no? Bueno, primero vamos a iniciar ¿Lo iniciamos? Dale No, espera, espera, espera Antes de todo Ya está todo bien hecho Ya, pero este es el acceso directo de... Dele... X-Flip Eh, Afe, tiene que meterte ahí Al acceso directo Ah, venga, vamos a hacer un momento de... Vamos a la aventura Vamos a la aventura Vamos a la aventura ¿Qué? A ver que sí No, a ver que no Ah, espera... ¿Lol? Ya está Ah, vale Uh, uh Se tiene que registrar a la página web Oficial Espera Espera Tiene que registrar Tiene que ir a la página... Tiene que ir a la página... X-Flip ¿Me tengo que registrar? ¿Me tengo que registrar? No me tengo que registrar Le voy a pillar a aguantar algún burro Tiene que registrar a la página web Se llama X-Flip Te va a la página web y ahí te registras No, es más fácil lo mío Te voy a quitar a cien, ¿no, tío? Que no me acuerdo de mi antigua... Cuenta No te vale la antigua, no te vale tampoco Ah, no? No, eso es para antiguo Muy importante... Hostia... Muy importante... Pues ya me he olvidado Venga, dale Que no vale la cuenta si lo habéis tenido antes, coño Se van las cosas a la cabeza, tío Bueno... A ver... ¿Cuál es la oficial? La... X-Flip Pues ya está y te sale en la página oficial Y ahora te va a la página oficial, claro ¿Cómo no? Esta es la cuenta oficial... Os dejaré... Os dejaré un link en... En la descripción Pa' que vayáis y os registré O... O en español No sale inglés Te pone en español pa' Pues no, pa' que no lo entiendas Pa' que no lo entiendas Lo voy a meter en catalán, a ver No, pero te digo en la página oficial Te sale a la derecha Te sale inglés O le tienes que ir y ponerlo en español El hermano te llama ¿Qué? Venga, ya está Cuéntete Quiero que es que está aquí pídemelo a mi hijo Ah, vale Ahí está Ahí está para decirte, ¿no? Vale, bien Le he puesto en catalán Pero todo me sale en inglés Ok... Diciendo que tiene que darle a inglés Donde pone inglés Ah, vale Ah, ¿no se puede? ¿Vale? No Me da igual Como si no supiera inglés, tío Bueno, dale ahí Dale ahí No, no, si está ahí, tío Ahí 62 Ah, espera ¿Aquí qué tengo que poner? El correo Ah, vale Sí Y después repetirlo abajo No, 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 no La copia y pégame es más fácil Ah, no Eh... Mira, me llamo Hancock Cross ¿Cuál? y esto que es yo sea screen name eso es el nombre de la cuenta era de niño el toto señora lo más importante para que pueda con tu señal que era ahora repítela abajo y ahora registrarte ya ahora este momento ha llegado señoras y señores y gente que no conozco de nada pero que está viendo este vídeo os presento mi momento glorioso dale ya ahora tenemos que poner esto aquí y esto aquí si tenéis un nivel básico no peor de inglés porque esto se entiende sabréis que aquí pone poner usuario y poner contraseña que password en inglés sabias que password en inglés es password ya lo sé ya lo sé yo estoy aquí en tu tío madre mía vamos a tomar dale a los y ya está bien te pone hanko no era era otro nombre te pone uno o dos nombres que tú has puesto no, no, tu correo no tu correo no, te sigue diciendo a ver pues a ver pues tú te has puesto hanko no algo más ah no, espera la la contraseña ahí está pon hanko en su sentido la contraseña me te equivoco es la contraseña qué pasa señor qué pasa no puede estar pasando esto no puede estar pasando esto prueba poniendo hanko, ross pero juntos pruébalo o víctor como lo que haya puesto mira tu cuenta es verdad si está aquí hanko 62 y mira tu detalle mira tu perfil tu perfil tiene que salir de todas las cosas no, si me llamo hanko 62 hanko, ross no, por aquí hanko, 62 es que pone el primer name el primer usuario o sea, el primero que tú has puesto a ver hanko, ross hay, coño pago el uno no, pues pago el uno que el uno no, tío no, está ahí es la contraseña creo que está aquí antes la contraseña nada, pues a empezar de nuevo vamos a empezar de nuevo pero esto no lo miren porque da igual porque ya lo hemos hecho antes no, espera no voy a utilizar esta tengo un montón de cuentas las utilizo lo acojonante es que las utilizo todas todas todo fácil backdoor vale, espera vale vale nada pon full name pon no sé pon lo que te hayas acordado siempre hanko, 62 vale está bien ponlo todo iguales ya está y ahora pongo otra señal buena cortita no pongan en larga para acordarte va, está ya está hace tanto que escapé caído vale no no popón 63 han con 64 no, que es cuidadito eh, esa ya existe negra 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 dale ya registre coño yo popó popó un 62 negra 62 vale también es ponle espacio raro ahora dale ah mierda me he equivocado pero bueno vale nada por la contraseña a ver espera con otro con otro 62 a ver la contraseña puta puta mira en tu correo me tendré que verificar algo tendrá que verificar ¿quieres tener mi cuenta, tío? ¿quieres tener mi cuenta, un momento? ¿eh, ellos? ¿qué? ¿quieres tener mi cuenta? ah, mira no activate yo la cone me he dado en su madre ¿qué está? no, gol a ver a ver a ver a ver a ver hancock 62 ¿ok? es mail no es es el mail papacito era a ver a ver aquí me entra voy a probar una cosa ¿qué? ah, mira la otra la otra nueva si esta la es vamos se tenía que hacer esto amigos solo que yo la hacía no sé cómo cojones la hacía no me funcionaba yo lo hice la primera jajajaja xddddd lol bueno ahora vamos a ver si funciona muyallo ay muyallo a ver ¿qué tengo que hacer? dale al filet file y pone es como empezar un vídeo no, esto es para poner las cosas y suscríbete bueno, si, empezar un vídeo el vídeo del game dale ahí dale ahí bueno, es que tengo el gold of tank aquí puedo puedo incluirlo pero creo que a ver mira lo que te está allá a ver ah, sí ahí está dale sí 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 tenéis que emplearlo sobre todo porque se va a usar en pequeño ¿no? sí vale bien ahora voy a ver si se graba espera creo que si no me graba ¿no? sí creo que sí a ver vamos a probarlo vamos a probarlo dale a bron a bron car ¿dónde está? arriba a izquierda izquierda ahí dale dale ya está ya está está grabando estoy grabando con dos dos grabadoras a la vez sí sí me siento especial sí ahora como lo paro ahora otra vez ya está sí ahora donde veo yo los vídeos ahora te vas a equipo a vídeos ahora te sale ahora te sale la cabeza de skip play no sí es verdad es verdad record y ahora ahí ahora dale a ver si me sale el vídeo me sale el vídeo sí no está grabando estoy jugando con dos sí sí además además se me oye mi voz con este ordenador vamos que nos vamos oye yo quiero poner que se me guarde en otro sitio no se puede o sea hay que mirarlo bien habrá que ir a fondo para eso pues yo no necesito porque en este disco duro no tengo absolutamente nada pero en mi disco duro tengo 300 MB para ya la grabación ¿sabes? aunque sea lo último que hago voy a hacer enseñarles cómo hacer que los vídeos se vayan a otro a otro a otro al disco mira ya lo he encontrado más récords se van a ir no has buscado muy a fondo ¿eh? tú no que no yo lo instalé solamente y estás nada disco local y vídeos dónde están dónde están los vídeos aquí están aceptar aplic y es aquí ok bien bueno pues esto ha sido todo este gran vídeo tutorial me ha hecho troll troll face no habéis visto mi cara cuando 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 no me funcionaba creedme no os la imaginaba haríais si llega a tener cam flipabais porque me ha ponido me ha puesto muy nervioso este programa he tardado 21 minutos en hacer un puto videotutorial de cómo instalar una puta grabadora que normalmente que normalmente se va a tardar cinco minutos pero bueno al menos con este vídeo espero que lo paséis bien bueno me despido Alex despido adiós adiós ch dad ch site ch 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 ch